Yo te diría que hay una base muy importante de todo lo que tiene que ver con metodologías ágiles y con metodologías de diseño, que es tener algunos valores instaurados en la organización sin importar el tamaño de organización, que tienen que ver con un cambio de manera de pensar toda la estrategia y todo el funcionamiento interno de las empresas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir poner primero al cliente en el centro de todo análisis. Entonces, al poner al cliente en el centro, ya empezamos a analizar cuáles son esos dolores, esas expectativas y qué es lo que le sucede como experiencia a mi cliente hoy para poder mejorarle y brindarle un mejor servicio, un mejor producto y una mejor experiencia. Entonces, sin importar el tamaño de la organización, siempre que vos pongas al cliente y a las personas en el centro, estás empezando a moverte de una manera diferente. Se habla de que el cliente ya pasó, imagino que con las nuevas generaciones, con los millennials que ya tienen un poder adquisitivo también, que antes quizá no lo tenían. Entonces, ¿está cambiando también esa manera en cómo el cliente busca la experiencia dentro del lugar, digamos, de la empresa? Seguro. En términos de personas como colaboradores, ya tenemos un estándar diferente a lo que nosotros veníamos acostumbrados. Hay determinadas expectativas que hoy las nuevas generaciones tienen y como organizaciones necesitamos también poder contemplarlas para brindarles una experiencia diferente como empleados. Para como clientes, definitivamente, los clientes son los que marcan la manera, el rumbo, nuestros productos y son los que nos van, los que constantemente nos están empujando hacia una forma innovadora de crear estos productos y servicios. Es súper interesante cuando tú hablas de los colaboradores en sí, porque siempre se tiene el concepto de que ahora con la crisis económica, no, mientras peor pasan los colaboradores, porque todos estamos en crisis. ¿Cómo debería ser el trato, digamos, más aún que estamos en una crisis económica, que deberían tener con los colaboradores en sí, con este pensamiento, los valores que hablabas? Lo principal es hacer el ejercicio de la empatía. Y yo digo que es lo principal y a su vez es un ejercicio bastante difícil, pero no imposible. Esto que vos mencionás es que estamos todos en la misma situación o en el mismo contexto y podemos entender qué es lo que le sucede al otro. Entonces, ya empezando con la empatía, entendiendo cuáles son esas situaciones, ese contexto que está viviendo cada empleado, vos podés empezar a moldear de alguna manera su experiencia. Y no tiene necesariamente que ser algo costoso. Muchas veces es un espacio de conversación con sus pares, un espacio donde tengan apertura sobre qué pueden hacer diferente. Y algo muy, muy, muy importante que creo que hace la diferencia es poder dar ese espacio para el desafío. Muchas veces las innovaciones se piensan que se hacen solamente desde la cabeza de los gerentes, directores, de los dueños. Y la verdad es que hay mucha creatividad que está emergiendo del resto de los empleados y poder tener ese espacio para poder proponer, yo creo que es un plus súper importante. Ahora lo que se busca quizás es un gerente de a puertas abiertas. Y quizás sin pared también. Exactamente, sí. Muchas veces, bueno, inclusive con metodologías ágiles, se viene muy de la mano de lo que se llama Open Space, donde ya no tenés más los cubículos, no tenés más las oficinas cerradas, seguramente tengas algunos requisitos para algunas áreas que necesiten tener una privacidad diferente. Pero es un espacio que fomenta el trabajo colaborativo, la co-creación de, yo digo de productos y servicios, pero en realidad es la co-creación en general y la integración de todas las visiones distintas. Más allá de que en lo blando, si querés, también te permite ese acercamiento entre las distintas personas que muchas veces uno pasa nueve horas, diez horas, algunos pasamos doce horas en el trabajo. Y es súper importante poder tener ese nivel de acercamiento y de conexión que hace la diferencia. Por último, siempre se dice que los colaboradores, bueno, algunos dicen los empleados, renuncian al jefe, no al trabajo. ¿Sigue siendo cierto eso? Yo no sé si hoy renuncian al jefe. Me parece que hoy renuncian al contexto, renuncian a los lugares cerrados, pero en el sentido de que uno necesita también poder visualizar su propio crecimiento y tener el lugar para poder crearlo junto con tu jefe. Yo soy de las que piensan que ya la palabra jefe no existe o es una ilusión que no exista más cómo se la conoce, sino que hablamos de líderes. Y los líderes emergen muchas veces.